Televidentes de Noticias JM sean todos bienvenidos a la sección de los comentarios. Comentario número 1. La registraduría habilita 277 puestos de inscripción de cédulas en el Atlántico. Más de 11.000 puestos de votación en zonas rurales y urbanas habilitó la registraduría para las inscripciones de las cédulas en todo el país desde hoy 5 de julio hasta el 13 del mismo mes con el objetivo de agilizar el censo de quienes participarán en las elecciones territoriales del 29 de octubre. De este balance, 277 puestos de votación corresponden al Departamento del Atlántico por lo que 126 son en Barranquilla y están distribuidos en las principales instituciones educativas. De acuerdo con lo establecido en el calendario electoral de la registraduría, el periodo de inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones finaliza el próximo 29 de agosto y el trámite de inscripción se verá reflejado una vez se conforme el censo electoral para estos comicios. Comentario número 2. El fruto del trupillo podrá beneficiar a 95.000 niños y niñas de La Guajira. El uso y consumo del trupillo, especie de un árbol resistente a la sequía abundante en el territorio de consumo tradicional, beneficiará a la niñez por su alto contenido nutricional. Debido a su potencial como alimento de alto valor nutricional, actualmente se realiza el estudio científico y técnico para poderlo utilizar como insumo en la elaboración de harinas, galletas y otros productos que podrán incluirse en las canastas alimentarias para las niñas y los niños de La Guajira. Esto fue lo que señaló la directora general del ICBF, Astrid Cáceres. A estas acciones que buscan la garantía de derechos de las niñas y los niños guayú, dijo la funcionaria, se suma la ampliación de 750 cupos en el programa Mil Días para cambiar el mundo de los municipios de Rihuacha, Manaure, Uribia y Maicao. Comentario número 3. La vellenata Natalia Linares ganó oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Natalia superó a la cubana Leyanis Pérez, quien registró 6,65 metros, mientras que a Elizabeth Félix, la puertorriqueña, logró un bronce con marca de 6,44 metros. En los Centroamericanos y del Caribe, San Salvador, 2023, la atleta vallenata Natalia Linares logra un nuevo registro de 6,86 metros, que además de convertirla en la medallista de dorada del evento, le da la clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024. Este es un claro ejemplo de superación, pero también de cuánto debemos apoyar el talento colombiano, y más cuando se trata de nuestra tierra, Valledupar. Y hasta aquí, queridos televidentes, los comentarios del día de hoy.